La historia de amor entre Juli y Rapelo surgió desde que ambos estaban en casa alfa del desafío de Buzz, pues dormir juntos era una de sus señales que poco a poco daban evidencia de lo que pasaba entre ambos. Tiempo más tarde, luego del desafío de Capitán X, estos fueron separados y la compatibilidad parecía haberse hecho más fuerte, pues cada vez que se encontraban en una pista era evidente para los demás. En capítulos anteriores, ella pagó 6 millones de pesos en una subasta en la que la llave del cubo era la gran sorpresa y Rapelo fue su invitado, en una noche que dejó más preguntas que respuestas, pero también la recriminación hacia ella en las redes sociales. Ahora, tiempo después, aprovechó la visita que Sara haría al cubo con Buzz, aprovechó de enviarle una carta escrita con palabras de aliento que tampoco fueron bien recibidas por parte del público, porque de nuevo es juzgada en internet. A su regreso a la playa, Baja Boddan le entregó el mensaje por el que Rapelo leyó la carta que venía marcada con un beso y la emoción del participante quedó más que clara. Rap, tú me motivas, quiero que sepas que te he pensado mucho todos estos días, te envío todas mis fuerzas para que sigas afrontando este desafío con la mejor actitud, quiero ver esa sonrisa siempre. Como era de esperarse, la publicación se llenó de reacciones por parte de la comunidad digital del programa de la ciudad de las cajas y entre los comentarios aseveran que es para llamar la atención y que sientan tristeza por lo que debe estar atravesando la pared de Juli. Comentarios como la que reparte cariño para todas y ahora está durmiendo con escudero, esa quiere acabar con todo el desafío y muchos más para Juli. ¿Ustedes qué opinan?